Hola que tal soy Ankel García estamos aquí en Enfoque Producciones vamos a hacer un vídeo tutorial de la utilización de esta buena herramienta que se llama Chiyun Crane 2 este Chiyun es un estabilizador digital soy filmmaker de acá de los Mochi Sinaloa me toca hacer producciones de vídeos musicales social corporativo publicitario esta herramienta la verdad está muy muy completa es muy bueno vamos a verlo vamos a checar en la caja y este vídeo va más que nada enfocado a las personas que hablamos español y vemos vídeos en inglés para ver cómo lo utilizan como lo enlazan a tu celular como enlazas a tu cámara la configuración de tu cámara es otra cosa muy importante que me gustaría explicarles acabo de comprar una sony que es muy buena una sony a 6500 estaba viendo si me cambiaba a sony porque yo soy canon o así había sido canon y pues la verdad me tocó trabajar con sony y me gustó muchísimo su calidad ya trae nativo la calidad 4k que es una calidad que estamos manejando nosotros ahora en Enfoque porque las personas que hablamos español también necesitamos ver tutoriales cuando recién compramos una herramienta espero que les guste y cualquier duda o comentario déjenmelo aquí en la caja de comentarios y lo voy a estar respondiendo soy Ángel García y estamos en Enfoque Producciones